Nahuizalco significa cuatro izalcos y es una ciudad ubicada a unos cuatro kilómetros después de Sonsonate sobre la llamada Ruta de las Flores. Recibió su título de ciudad en 1955 y en ella habitan unas 50.000 personas, conocida mayormente por sus muebles de madera y mimbre. Lo que muchos desconocen es que este municipio es cuna de la pupusa de yuca, un antojito que lo iniciaron generaciones pasadas y que las realizaban de forma hogareña. Desde hace aproximadamente siete años, Doña Alba decidió apostarle a esta variedad de pupusas en su negocio, convirtiéndose en la primera nahuizalqueña en comercializarlas. Las comíamos de forma bien familiar aquí en casa y cuando a mi hijo le dieron el merenderito, pues dispusimos venderlas para ver si la gente las aceptaba y empezamos a hacerlas y hacer promoción. Su madre fue quien enseñó a preparar esta receta y aunque en su infancia no le llamó la atención, años después el amor hacia su esposo hizo que comenzara a realizar este platillo. Realmente nunca me llamó la atención cuando yo estaba pequeña de que me dieran una pupusa de yuca. Mis papás sí, de pronto mi papá, porque aquí hacían tamalitos de yuca también, dulcitos y salados, y mi papá de pronto que quería un tamalito de yuca, pero a nosotros no, a mí no me provocaba, nunca probé. Y la de yuca hasta que yo estuve casada y mi esposo me dijo que a él sí le gustaban las tortillas de yuca. Aunque para muchos es un antojito de gusto extraño al paladar, ha sido bien aceptado dentro y fuera del municipio. Y ofrecíamos, ¿verdad? Hay pupusas de yuca, de arroz, de maíz, de yuca, y de yuca, ¿cómo es eso de yuca? ¿La rellenan de yuca? Decía, no, la masa es de yuca. Y entonces, bueno, deme una la vamos a probar, y en ese deme una la vamos a probar, hágame cuatro, y voy a llevar cinco, y la voy a probar, deme dos, que la apruebe mi esposa o mi hijo, y entonces, hoy me da diez para llevar, y empezaban porque le llevaban a probar a la familia, y hoy pues, hoy se van fuera del país mucho. A la semana, son más de dos quintales de yuca las que utilizan para preparar a diario esta delicia culinaria. Sus dos hijos, quienes ahora están involucrados totalmente en el negocio, han aprendido a realizar esta receta familiar, y aún recuerdan cómo en su infancia disfrutaron de las pupusas de yuca. Mi mamá empezó a hacer pupusas de yuca porque a mi papá le gustaban mucho las pupusas de yuca. Entonces, pues nosotros como familia, generalmente casi nunca compramos pupusas en ningún otro lugar, más que mi mamá las hacía, ¿verdad? Entonces, así fue como ella empezó a hacerla, y entonces yo decía, ¿por qué será que a mi papá le gustan tanto? Y tuve la oportunidad de probarla, y definitivamente, pues la pupusa de yuca, una gran cosa. Para los Gutierrez, ofrecer a los turistas de este pintoresco municipio un antojito innovador, se ha convertido en una tradición familiar. Sin duda alguna de las cosas que más distingue a nuestro país es su deliciosa gastronomía, y doña Albi ha logrado combinar el sabor de los dos más tradicionales. Con imágenes de Jairo Castro, Sara Reyes, Código 21.